Bueno, aquí podemos ver una plantación de pinopátula. O sea, vemos que el suelo está cubierto de acículas de pino. Esta plantación puede tener más o menos una edad de 8 a 10 años. No se ve un pájaro por aquí. El único pájaro que entra a estas plantaciones es el carriquí, cianocoras incas. Incachey. Un pájaro muy bonito de color verde, amarillo, negro y penacho, hermoso penacho violeta. Pero en este momento no hay nada de pájaros por aquí. Esta es la parte interna de esta plantación. Al fondo se alcanza a escuchar una aglararia. Con prampán, aglararia roficápila. Pero miremos que aquí en el suelo de este bosque no crece nada. Porque las copas de los árboles no dejan entrar la luz del sol al suelo. Entonces, prácticamente debajo de estos árboles no crece muy poca vegetación. Muy poquita vegetación que no haga para un sotobosque ni para hábitas de pájaros. Parece ser que a esta plantación no le han hecho siquiera el aclareo para hacer la entresaca de madera. Y por eso su madera está tan delgada. O sea, no le han hecho ningún mantenimiento. Parece ser que solo están esperando a que hayan árboles de hacer río para empezar a talar esto aquí. Posiblemente deben esperar otros cuatro años más o cinco. O hasta seis años. Para que encuentren árboles de bonito porte. Bueno, aquí estoy bajando. Estas plantaciones son hechas en Antioquia, Colombia. Son hechas en lugares con alta pendiente. Estamos en una pendiente aproximadamente del 70 por 75 por ciento. Al lado hay un bosquecito que protege. Parece una fuente de agua. Bueno, amigos, eso es todo. Bueno, vamos a ver.